con obras. Dari, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, buen día para toda la audiencia, un gusto de poder comunicarme con los vecinos. Cuéntenos un poquito cómo está la situación de la escuela secundaria número 10, toda vez que todavía no han iniciado el ciclo lectivo. Bueno, en parte los cuartos y los quintos años aún no han empezado las clases, entonces sí lo han hecho de primero a tercero, que tuvieron una semana, que fue del 5 al 9 o 10, y después ya se cortó el tema de las clases debido al problema que tenemos con el gas, que aparentemente estaríamos a un paso del final de obra, pero bueno, digamos ya por lo que entendemos, ya sería una cuestión netamente de camusi. Bueno, en este sentido vamos a repasar qué obras se hicieron y en qué estado están. Bueno, se hizo toda la cañería nueva de gas en el ala norte, vendría a ser de la escuela, que bueno, como ustedes saben y como es de público conocimiento, todo esto surge a raíz de una mejora que quisimos hacer con fondos de la escuela y con el aval del ministerio, en el que teníamos ese dinero y que se quería habilitar un laboratorio que estaba como tal con una instalación de gas precaria y lo quisimos hacer con un gasista matriculado y necesitábamos los planos correspondientes para poder habilitar dicho laboratorio. Así que bueno, a partir de ahí surge toda esta situación y bueno, hace aproximadamente 3 semanas que estamos sin actividad escolar, lo que ha generado hacer toda la cañería completa desde el medidor hacia todo el ala norte de la escuela. Dari, hasta ahora, ¿cuántos días de clase han tenido los chicos y si hay algún plan para recuperar los días perdidos? Sí, ya se está trabajando en un dispositivo para recuperar los días que se han perdido. Lamentablemente, los días de aprendizaje que se pierden son difíciles de recuperar, pero bueno, ya el equipo, el cuerpo docente, estamos trabajando en diferentes estrategias para la implementación de diferentes dispositivos para recuperar los días de clase que se han perdido. Dari, ¿mañana hay asamblea junto con los padres y alumnos? Mañana los padres, ayer tuvimos una reunión a las 13 horas en el que los padres solicitaron, propusieron un inicio simbólico, así es el nombre que le pusieron ellos, en el que bueno, a las 8 de la mañana van a estar todos los padres con los alumnos y demás y a la tarde lo mismo, porque bueno, digamos, como ya se ha generado una cierta, hay mucho malestar por parte de las familias, donde no comprenden por qué está demorando tanto la obra y bueno, estamos todos en la misma situación porque queremos que los chicos estén en la escuela, ¿no? ¿Hay recursos materiales y humanos suficientes para hacer rápido estos trabajos? Bueno, la planta funcional de la escuela está completa, se pudieron llevar a cabo las diferentes asambleas en las cuales se han cubierto todos los cargos y bueno, la escuela cuenta con diferentes materiales o aparatos tecnológicos que permiten que justamente podés dar respuesta a este tipo. Pero la consulta del colega era en el sentido de la obra que se está realizando afuera, recordemos que también se hizo la obra de las cloacas, que se aprovechó que se hacía un zanjado y se mejoró el sistema de cloacas, pero ¿ahora qué falta? ¿Qué es lo que está faltando para que la empresa diga obra terminada? Bueno, aparentemente no lo tenemos oficialmente, pero por lo que entendemos nosotros, es que a Musi tendría que acercarse nuevamente a hacer la inspección final de obra y eso una vez que se hace ya habilitarían el medidor para poder poner la escuela en marcha, que ya está porque ya hemos hecho la limpieza correspondiente desde el martes que está el personal de apoyo escolar haciendo la limpieza entre medio de los obreros porque queremos que el día que nos larguen el gas poder empezar las clases, así que bueno, en eso Nobleza obliga a agradecer al personal de apoyo que se ha esmerado muchísimo para poder dejar la escuela impecable, ahora están ya repasando los bancos y mesas para poder empezar las clases cuanto antes. ¿Son optimistas que las clases comenzarían el lunes? Y nosotros, supuestamente la escuela iba a estar finalizada para este martes, esperemos que así sea, no sé, si fuera mañana mejor, pero bueno, como si es el lunes, bueno, será el lunes, pero... ¿Cuántos días en total perdieron? Y tres semanas, tres semanas más, una semana que fue cuando el tema de las asambleas y demás, que fueron tres o cuatro días que no se pudieron concretar, bueno, los paros, ¿se acuerdan que fue el paro por el Día de la Mujer? El paro de Cetera y de Hunter y demás, así que la verdad... Un mes sin clases aproximadamente. Y los cuartos y los quinto años de la SRN número 10, no han podido comenzar las clases. Darí, muchas gracias. A ustedes. La palabra del profesor.